Los rostros más caros de Roblox, esto se medirá por su valor en Rolimons Primero tenemos la cara de Emperor y Prankster, con un valor aproximado de 230.000 Robux Luego tenemos la cara de Tattletail, con un valor aproximado de 350.000 Robux Después tenemos las caras de Ice of Emerald, Azur y Crimson Rat, con un valor aproximado de entre 360.000 a 420.000 Robux Antes de entrar al top, suscríbete al canal y comenta cuál crees que es el rostro más caro de Roblox Ahora entra la cara de Jump, con un valor aproximado de 475.000 Robux Luego tenemos la serie de Glowing Eyes, que su valor ronda entre el medio millón al millón de Robux Y por último, la cara más cara de Roblox, es la de Red Tango, con un valor aproximado de 2.5 millones de Robux Ahora ya sabes...